Muy buenas chicos, aquí de Rat32 en un nuevo capitulo del juego Eat Tackle 2 Por primera lo pronuncié bien Con mi invitada especial, Enanita 2011, mi bebé, obviamente mi hija Así que sin más premios, vamos allá Vamos allá, yo soy el gordito capuchoncito Ah, hay que disparar para eso, mira Uhhh Ah, tú dispara, yo manejo No recuerdo esta parte Ay, de la noche que va Dispare, dispara, dispara, dispara Oh, hay que disparar Oh, el que se va a matar Ah, qué taño, frega, vamos a manejar este avión Aaaaa, vamos a morir Ay no, se callan la B Ah, que el calzado se va a salir Uh, el calzado se va a salir Uy, ni siquiera se donde estamos Ya, dispara, dispara Pero es que no puedo si es una animación Pero vale la cita Ya, disparale Oh Impulso, no decía con la X ¿Todo otro o...? Ah no, dispara, dispara Ah, voy a dispararme con la X para arrastrarme Ah, voy a dispararme con la X para arrastrarme Mira, pero tiene que ser parte de rescate Disparale, buscarla Ah No 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 hay una bomba Ah, esta dificil esta Recomplication Ah no, pero continuamos aquí Espérate, espérate Aquí voy a pasar un balado Eso, 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 eso Le metinillo, le metinillo Disparale a esa cosita Ya, ya la vamos, la vamos Ya la vamos, la vamos, la vamos Aaaaaaaa Baja puta Está ahí abajo Ah, mira tus turbinas Nooo Oh, ¿qué pasó? Iba mirando mi computadora Pero si íbamos bien, ¿por qué pasó? No sé qué habrá pasado Lo que no entiendo es por qué hay estas cosas de abajo de la cama Yo lo que no entiendo es por qué no le dispara a esas cosas No, pero en serio, por qué hay cosas de abajo de la cama ¡No, sube! ¡No, sube! Lo que no entiendo es por qué estábamos siguiendo el caso de los volantes ¿Y tú tienes que pelear? ¿Cómo? Con la X, patada, po ¿Puedo botar la X? ¿Puedo botar la X? ¿Puedo botar la X? ¿Puedo botar con el Y? Con el X, con el Y ¡Oh, chuta! Casi he socado ¡No! ¡Ah, socado! ¡No le botea abajo! ¡No le botea abajo! ¡Ya me voy a Psycho! ¡Ah, no le botea abajo! ¡No le botea abajo! ¡No le botea abajo! ¡No le botea abajo! ¡Mira! Me voy a matar, maldita tío que te caerá No, si te cae a poquitito además Putas que me quieren a una orilla, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué me quieren a una orilla? Ah, puta, me mató Vamos, ¿te mató? ¿Eh? Ya, ahora si lo matas aquí Yo voy a curarme aquí también, no tengo mucho Me voy a curarme aquí A poco, pero si a lo mataste A ver, te sabes más fácil, ¿eh? ¡Lo maté! ¡Pégale! 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 Oh, KO! Un super bombazo La verdad es que chiquita Ohhhh Se va a perder el avión Ahora la van planeando Cárate al lado de ti, cárate Ey, quédate ya, quédate Para doblar tienes que irte para el lado mío Si hay que doblar para el lado de acá Si es para el lado tuyo, yo me tiro para el lado tuyo Mira, veis Si Ya, quédate al lado ya, quédate al lado Quédate, quédate Quédate, quédate Quédate, quédate Quédate, quédate No, pues quédate ahí nomás tú, guatona No, pues para el otro lado En tu lado, quédate Pero si yo estoy al otro lado Hay que doblar para allá, eso Hay que doblar para allá, por eso te digo Fue mucho, va para acá ahora Eso De eso se trata Hay que hacer un contrapeso Ya, 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 ya Ahí no, ahí no No te pego, no te pego No te pego, no te pego Por la boca, por la ventana Por la ventana, por la ventana No, es de día Oh Cuidado Sí, sí, sí Ya, 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 ya te olvidaste de que si no te olvidaste La casa, quédate a la casa, quédate Quédate a la casa Bien Por la ventana que está abierta Por la ventana que está abierta Eh, eh, eh Ya la vi, ya la vi Ahí está, ahí está Ahí está Ahí está la ventana No, no, es muy lejos Sí, 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 ya, listo, listo, listo Es muy lejos ¿Qué pasó? Ahí está la niña Ahí está la mamá ¿La mamá? Sí, pues era la mamá La mamá sí ¿Lo nos lo mandan? No 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 ¿Se acuerdan? Ah Ven Soy Ven No Ah Soy Ven Uh, igual que yo Vale Ah, pero él la mamá está terrible Dejame Y no me habías respiro Sí ¿Has visto? No hemos jugado con ellos en un tiempo Oh, y hablé con el padre Creo que quiere que ustedes se conviertan amigos Solo quería saber ¿Qué es eso? Es una mentira piadosa Porque se va andando bueno No, no, no Estaba teniendo Ay, entrémos en la pieza y voy a llevarme ¿Y que ven yo? . No, no Hemos en la pieza Si, es la última vez que vengo A la pieza de tu pantas Ha ha ha, eres unまあio comedia ¿Sabes eso? Ay, gracias Mira, ahí está Oh, me sensación ¿Crees que está bien? No, parecem bien, yo me diría que está jugando como nada sucedió Oh, Dios Señor Vamos a hablar con ella Sí, pero deberíamos estar en cuidado No nos vamos a preocuparte ¿Estás diciendo que estoy demasiado harta con ella? No, no, yo pensé que ella podría ser asombrada cuando nos ve. Quiero decir, mira, nos hemos convertido en un par de gatos, ¿recuerdas? Claro que lo recuerdo ¿Estás listo para hablar con Rose? ¿Por qué no? Es nuestra hija. Bueno, ¿puedes hablar con ella sin esconderse? Claro que lo podemos. Rose no es el problema, ella es. ¿Qué? ¿Ves? ¿Están peleando? Lo único que se puede hacer es que no se puede hacer peleas, están peleando. ¿Y vamos a dejarlo? ¡No! Espera. ¿Qué si no podemos hacer Rose grie? ¡Tenemos que! ¡Orgamos como esto para siempre! Ya, lo sé. Mira. Supongo que el mandril lunar todo está dando. ¿Qué? El mandril lunar. Es que tenía la mano... ¿Okey? ¿Quién? Ok? Muñoz. 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 No, no, no ya la idea. ¿Cómo pueden hacer las grazas en el archido? No, 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 no voy a jugar. ¿La cama? ¿Ah? No, no. No voy a jugar aquí aquí. Verde. Verde... Amarelo. ¡Oh! ¿De verdad? No, no lo sabía. Porque siempre estás trabajando. Cody, no vamos a discutirlo de nuevo. ¿Qué es la que tenías tú? ¿La cosita que tenías tú? Yo quiero echar esta verdad. Obvio. No, no está nada. Sí, la tengo. No, no está nada. Sí, la tengo. Pero no tengo. ¡Ah, no! ¡Aquí es pesado! ¡Aquí es pesado! ¡Ah! 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 ¡No, otro juego! ¿Qué hay que hacer? Mantener lanzagranadas a mei. Mantener para llegar, listo. ¿RT? Sí, con el que dispara en el Warzone. ¿Estás listo? Están lanzagranadas a mii. Estamos tomando un juego a mii. Otro juego a mii. Tampoco. 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 ¡Oh Dios mío! ¡Ay no! ¡Se está cerrando la zona! ¡Sí! ¡Se te hace más chico! ¡Oh! ¡Yo soy el ganador! ¡Yo soy el ganador! Ok, chao. ¿Quieres que el cuárdano? ¿Por qué? ¿Por qué me quería ganar? ¿Estás listo? ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí va a entender! ¡Ah! 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 ¡Gracias! ¿Está increíblemente la puerta? Sin ninguna vez. ! ¡Ah! Ah, no? Ah, la sonrisa que me pasó Ahí está Apuerta ahí, apuerta ahí Apuerta, 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 apuerta Nooo, perdido Ay, no El mono lunar Nos llevó al espacio ¿Dónde estamos? Te dije Te dije, te dije, te dije Moon baboon ¿Cómo sabes mi nombre, trater? Porque te compré en el museo de espacio Liar Rose me ha elegido en el museo de espacio Y me convirtió en una misión especial Yo soy la única que puede proteger a Rose Desde el lado oscuro del universo Bueno, también estamos asignados para proteger a Rose Y a sus padres... ¡Para de mentir! Tu misión es hacerla llorar Nosotros realmente necesitamos esas lloruras Cuanto más, mejor Cuanto más, mejor ¡Major! ¡Major! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Salía, al principio salía porque tú te pusiste a correr como loca. Ahí estamos. ¿Ves? 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 Parece que es por las luces, no? Parece, no estoy seguro Pues sí, por ahí nomás se puede ¿Y yo cómo llego ahí arriba? ¿Por qué en la cajita tenía esos zapatos? ¡Tan chico! ¿Ves? No, yo no puedo seguir por aquí, ¿eh? ¿Por qué después? ¿Tú me vas a joder? ¿Y cómo puedo subir yo? Este, yo ¡Ah, mira! ¿Podéis bajar eso? Eh, cancelar... Eh, no sé, me quedé colgada Eh... ¿Por qué estoy colgada? No sé, porque me diría... No sé, vos tenéis que bajar esa puerta Para yo poder subir, ¿o no? O podéis pasar por allá, ¿no? ¿Cómo? ¿Puedes pasar por otro lado, eh? Sí ¿Apretar ese botón rojo que está arriba? Ah, ¿no? ¿Hay un botón rojo arriba? Sí Ah, está ahí tú Pero déjame... Ahí está, este botón Ahí está No, ese botón tengo que apretarlo yo Porque soy más grande Pero tenéis que hacerme pasar por otro lado ¿Cómo lo hago? Ok Ok, a ver Ok Ah, sí, ahí... ahí puedo pasar Soy chiquitito Ahora se puede, ahora se puede No, bro No, bro Me quería ir a quemar Me quería ir a quemar Me quería ir a quemar Ahora yo, pero tú Dicho Me voy a dar cuenta, eh No, ¿no? No, ¿no? No voy a ir a quemar No, no, no voy a pear No, no voy a pear Ok No, no, no voy a pear No hay No hay No hay Claro, me decís que me pedís y que ahí tú y me dais la gusta Pero ya, pues No, aquí ya, pues Tienes que esperarte, porque yo me hago más chiquito Tengo que poner la pila que está dentro ¿No te tenís que ir para acá? No, tengo que echar por aquí ¿Por eso? Por eso, pues, tengo que echarlo Oh, choqué Listo Ahora sí El portal está activado Wow, ¿qué está pasando? Parece que hay algún tipo de campo de fuerza ¡Vamos a irlo! Pero no sabemos dónde va Quizás nos trae de aquí ¡Vamos! ¡Arriba! 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 No, el capitán delano puede correr Hay otra puerta abajo, aquí es fuego Vamos, 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 vamos Ah, esta que está aquí No, 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 ese no ¿Hay otra más abajo? Aquí Aquí, aquí, aquí ¡Arriba! 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 Ah, ya, ok, sí, las tengo ¿Qué pasa? ¿Y ahora qué hago? ¡Ah, la presión es increíble! ¡Uff! ¡Eso fue intenso! ¡Uff! ¡Eso fue intenso! Aterraza sobre las plataformas para atraparlas ¡Esto! No, pero el que me tapó la casita ¡No, no, no! ¡Fuck! ¡No! ¡Uff! ¡No, no, no! ¡Ah, por qué salto! ¡Me caigo! ¡Eso! 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 ¿Estás listo? ¡Ah, no! ¡Está muy lejos! ¡Ah! ¡Está muy lejos! ¡Ah! ¡Desparte ahora! ¡Va a esparte! ¡Noooo! ¡Exijo mi revancha! ¿Ahora está? ¿Ahora está? ¡Exijo mi revancha, Squintla! Ya. 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 Me tapó. Me tapó este paro que está aquí. La máquina me tapó. Ya sé cómo hacerlo. ¡Noooo! ¿Por qué no llegué? Tendré que me botar al cuadrado. Llega, por favor. Ahí va. ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Woo! ¡Estoy bien! ¡No me vi! Llega, 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 llega. ¿Qué es otro segundo? No, este es mío. Este es mío. Adiós. ¡Digo! ¡No! 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 ¿Por qué? ¡Gané un segundo! ¡No! ¡Me ganaste igual! ¡No! Tienes que dejar que tu papito gane. ¡Otra! ¡Ya no! ¡Ya vamos! ¡Ya vamos! ¡Por fin gané dos y ahora tú me quieres ganar! ¡Vamos! ¡Vamos al portal! ¡Vamos al portal! ¡Córrele, córrele, córrele! ¿Cómo tú corri? ¡Córrele con la barra que va adelante! ¡Parecí! ¡Parecí! ¡Parecí!